Bienvenidos, Iglesia, a esta nueva mañana de domingo. Le damos las gracias por estar una vez más con nosotros y queremos bendecir, saludar a todas las madres en este día tan especial. Vamos a orar y a continuar con una alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más a través de este medio. Te pedimos que podamos oír, escuchar tus enseñanzas, Señor, aprender más de ti y poder estar juntos pronto, Señor, una vez más. Te damos las gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Continuamos con las alabanzas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Y prueba como cuando tú abres tu boca, tú comienzas a alabar a Dios y tus fuerzas comienzan a multiplicarse mientras tú levantas tus manos y mientras tú abres tu boca. Te amo, Dios. Díselo. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Sí, Señor. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de que de la bondad de Dios. Por eso puedes decirlo así. En mi vida ha sido bueno. Sí, Señor. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Eleva tu voz, tus manos, para cantar aquel que multiplica tus fuerzas. Aquel que hace que tus días sean nuevos cada día. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego. En cada momento, tú cerca estás. En la oscuridad, te conozco como padre. Y como amigo fiel, mi vida, mi vida está. ¿En qué? En la bondad de Dios. Por eso puedes decirle así con todas tus fuerzas. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Ahora puedes decirle gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad me persigue aun cuando yo no soy fiel. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Puedes decirle, persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Qué bueno es que la fidelidad de nuestro Dios nos persiga. No es que nosotros vamos detrás de ella, es que ella nos persigue. Por eso podemos decirle así. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Gracias Señor por tu amor Gracias Señor porque tú eres un Dios fiel Gracias porque te place por el sacrificio de tu Hijo en la cruz Y por tu gracia que nosotros estemos aquí en esta mañana Espíritu Santo de Dios te pedimos que tú disipes toda carga Que tú disipes toda desconcentración Y que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad Para adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús dale un aplauso al Rey Amén y vamos a seguir cantándole Y diciéndole gracias porque tú has sido bueno Con todo el aliento de tu ser puedes decirlo Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Misericordioso Tú has sido fiel Díselo tú eres bueno Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Misericordioso Tu verdad Tu paz siempre estuvo conmigo Tu amor Tu amor nunca dejo de ser Y cada montaña subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Ahora todos juntos vamos a alabar a nuestro Dios Celebra su gracia y su amor Celebra su gracia y su amor Que se sienta tu alabanza Y como tu mano me rescato Cuando vuelvo Cuando vuelvo Porque ahora es que eres libre Por la gracia de aquel que deslamó la sangre por ti Tu paz siempre estuvo conmigo Tu amor Tu amor nunca dejo de ser Y cada montaña Piensa en cada cosa que tú has podido vencer Y por eso es que tú puedes decir en esta mañana con fuerza Que tuve miedo Que se sienta Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Dile al pensar Al pensar En donde En donde yo estaba Y como tu mano me rescato Cuando veo Cuando veo Y ahora qué Y ahora soy libre ¿Por qué cosa? Por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo Tu amor nunca dejo de ser Cada montaña Subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Yo puedo certificar en mi vida Que si hoy estoy respirando Por la gracia de Dios Si tú lo certificas Dale un aplauso al Rey Y dile Señor gracias Porque tú eres grande Si hasta aquí Hemos llegado Es solo por la gracia de Dios Si tú amaneciste en esta mañana Es solo por la gracia Y la misericordia de Dios Por eso no queda otra cosa Que bendecirle Santo Dile fuerte Eres justo Eres justo Señor Mi alma te alaba Y te bendiste Pasé a tenerte el lugar Espíritu Santo de Dios Desatando nuestras bocas Para alabar y bendecir tu nombre Justo Pues Iglesia dice Te bendecimos Te bendecimos ¿Por qué? Porque tú eres bueno Porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Misericordioso Misericordioso Gloria a Dios Dale un aplauso al Rey de Reyes Muy buenos días Para todos Hoy estamos terminando esta maravillosa serie Titulada Ellas Ha sido una fabulosa serie Y hoy hemos decidido Coincidir con el Día de las Madres Para traerles algo muy pero muy especial Alrededor de todo el mundo Y a través de la historia de la humanidad Han habido grandes mujeres Mujeres como Eva Mujeres como Sara Mujeres como Débora Mujeres como Ana Mujeres como Esther Mujeres como Susana Mujeres como María La madre de Jesús Y otras Marías Mujeres como la mujer samuritana Mujeres que nos han dejado un legado de fe Que nos han dejado un legado de fortaleza Mujeres que nos han dejado un legado de perseverancia Mujeres que nos han inspirado a acciones y condiciones maravillosas Que nos han llevado a tener convicciones a través de la historia de la humanidad Mujeres que inspiraron a otras personas a ser ejemplos de cómo vivir una vida recta Mujeres que cuidaron de sus familias Sufrieron por sus hijos Fueron muchas veces maltratadas Abusadas Y muchas veces despreciadas Por eso hoy queremos reconocer a toda mujer Seas madre Seas hija Seas una mujer casada Seas una mujer soltera Seas una mujer que es profesional O una mujer que simplemente es una ama de casa Seas una mujer joven O seas una abuela Seas una mujer activa O una mujer pasiva Queremos reconocer a todas las mujeres Sea cual sea tu nacionalidad Sea cual sea el color de tu piel Sea cual sea tu pasado Queremos reconocer tu valor Queremos reconocer tus sueños Queremos reconocer tus capacidades Queremos reconocer tus habilidades Queremos reconocer tus fortalezas Y tu belleza interior Y tu belleza exterior Queremos reconocer lo femenino que eres Queremos reconocer tu ternura Queremos reconocer tu inteligencia Queremos reconocer tu compromiso Queremos reconocer tu corazón y queremos reconocer el amor de toda mujer. Por eso hoy simplemente queremos reconocer tu totalidad, que podemos resumir en una sola palabra, la palabra mujer. Yo no sé en qué temporada de tu vida tú te encuentres hoy. Y cada uno de ustedes puede estar en alguna temporada completamente diferente. Pero Ana, la mujer que hemos escogido para cerrar esta serie, va a compartirnos a nosotros tres características de lo que significa ser una gran mujer. Y yo estoy convencido que todas ustedes tienen las capacidades y tienen lo que se necesita para ser una gran mujer. Hoy simplemente quiero que descubras cuáles son esas características para que las puedas poner en práctico. Todos los días de tu vida. Así que si están listas, vamos a comenzar con la primera característica de lo que significa ser una gran mujer. Una gran mujer tiene grandes problemas. Así es, escuchaste muy bien. Una gran mujer tiene grandes problemas. Y el problema no es que vayas o no vayas a tener grandes problemas. Es cómo tú vas a reaccionar a esos problemas. Cómo vas a responder. Y Ana, la historia de Ana, nos muestra cómo ella respondió a los grandes problemas que ella tenía en su generación. Vamos a ir a nuestro texto guía, que está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 2 al 5, que dice así. El cana tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta, hablando de Penina, tenía hijos, pero no así Ana. Todos los años el cana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes, Jofni y Fines, hijos del sacerdote Elí. Al llegar el día en que el cana ofrecía sacrificio, les daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a sus hijas. Pero a Ana le daba la mejor parte, escuchen bien, porque la amaba. Aunque el Señor no le había concedido el tener hijos. Quizás alguna vez has pensado que todas esas mujeres de la Biblia tenían vidas perfectas, que fueron escogidas porque tenían ciertas habilidades y ciertas capacidades especiales que quizás tú no tienes. Pero hoy te vas a dar cuenta que tú sí puedes llegar a ser como una de ellas, que tú sí tienes aquello que se necesita para ser una gran mujer. Hoy vas a descubrir que quizás te pareces más a ellas, más de lo que te imaginas. Y acabamos de leer que el cana tenía dos mujeres. Y tenía dos mujeres no porque esa fuese la voluntad de Dios, porque Dios había hablado claramente desde el principio cuando creó a Adán y a Eva el primer matrimonio, la primera familia, el primer hogar. Había establecido que el matrimonio era entre un hombre y una sola mujer. Pero luego Adán y Eva pecaron. Y eso afectó las comunidades, afectó las personas. Y el resultado de eso fue que hubo una generación de hombres, por decirlo así, machistas, de hombres que quizás estaban buscando ser dominantes frente a la mujer. Y fueron adquiriendo una y otra esposa. Pero esa no era la voluntad de Dios. Y en esa cultura donde vemos a Ana que está compitiendo por el amor de su esposo con Penina, vemos que en esa cultura se le daba mucha importancia a los hijos. Era una cultura donde el tener hijos era una bendición. Pero el no tener hijos también era considerado una maldición. Y por lo tanto, eso afectaba a las personas. Era considerado como un castigo de parte de Dios. Y por esa razón, al esposo, a los esposos se les permitía divorciarse de su esposa si su esposa era Esther y si no podía tener hijos. Y muchas veces si el esposo decidía quedarse en el hogar, por esa misma razón, por esa misma cultura, se le permitía al esposo conseguir una segunda o hasta tercera esposa que le diera hijos para poder avanzar así su herencia, para poder avanzar su apellido y que no quedara en el aire. Así que vemos nosotros que el primer problema de Ana es que es estéril. Y ese problema le estaba causando a ella vergüenza. Vergüenza interior y vergüenza exterior. Internamente a Ana se sentía que no era suficiente mujer. Se sentía que no era suficiente esposa porque no le podía dar hijos a su esposo. Pero externamente Ana se sentía humillada porque en esa comunidad todas esas personas consideraban de que ella era pecadora, de que ella había sido estéril o estaba considerándose estéril porque había pecado y Dios la había castigado. Pero gracias a Dios, en lo que acabamos nosotros de leer, nos damos cuenta de que Dios mismo aclara de que Dios no le había dado a ella, no le había concedido la capacidad de tener hijos por lo menos hasta ahora. Lo que podemos ver de manera inicial es que muchas veces nosotros como seres humanos buscamos una razón para poder explicar lo que no entendemos. buscamos excusas para poder entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. En esa comunidad muchas de esas personas le decían a Ana, Ana no puedes tener hijos porque eres una mujer pecadora. Pero esta historia nos está mostrando que existe un balance perfecto entre nuestras circunstancias y la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios permite o causa nuestras circunstancias. Pero lo importante entender en esta historia es que Dios siempre está en control. Dios es el que está en control de nuestras circunstancias y de nuestras aflicciones y de nuestros problemas. Por eso Santiago continuamente nos dice, Santiago el hermano de Jesús que escribió el libro de Santiago nos dice que tomemos toda prueba, toda circunstancia como un tiempo de sumo gozo. Porque en ese tiempo de prueba Dios está utilizando esa prueba para estrechar nuestra fe y para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza, para fortalecer nuestra perseverancia. También es importante acordarnos algo más que nos dice Santiago y es que en medio de todas esas pruebas que podamos pasar, en medio de nuestras circunstancias, hay una puerta de salida que muchas veces es fácil. Es una puerta de salida que se llama la tentación y muchas veces estamos tentados a coger el camino corto. La tentación simplemente es una manera de poder y de querer satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros caprichos, de una manera rápida pero a un costo muy alto, que es el costo del pecado. Y lo que sucede en esto es que empezamos a ver nuestras circunstancias, empezamos a ver nuestros problemas a través de esa puerta de escape. Es más fácil entender nuestras circunstancias y nuestras limitaciones y nuestros problemas a través de esa puerta de escape. Y lo que hacemos es que empezamos a redefinir a Dios. Empezamos a darle atributos a Dios que no le pertenecen a Dios. Empezamos a darle el nivel de nuestras circunstancias a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que pensamos, si Dios permitió esto que es malo, entonces Dios es malo. Empezamos a llamar a Dios con el mismo nombre de nuestras circunstancias, con el mismo nombre de nuestros problemas. Y lo que hemos hecho, debido a que no entendemos qué es lo que está pasando, debido a que no podemos explicar por qué estamos pasando por una circunstancia o por una situación o por qué estamos bajo ese problema o por qué se repite tanto el problema, lo que sucede es que hemos bajado a Dios a nuestro nivel donde quizás lo podemos entender, pero le hemos asignado algo que no le corresponde a Dios. Le hemos dado el mismo nivel de nuestros problemas y las mismas soluciones de las circunstancias que todos tenemos. Pero es necesario entender algo, y es que nuestras circunstancias y nuestros problemas no tienen ni poder ni tienen autoridad. No tienen poder para gobernar sobre Dios y tienen autoridad para definir a Dios según nuestra manera. Y lo único que podemos hacer, lo único que nos queda es la realidad y la veracidad de la Biblia que declara de que en todas circunstancias Dios es bueno y siempre será bueno y siempre traerá algo bueno para mi vida. A pesar de que no entendamos el propósito, a pesar de que no entendamos por qué nos suceden las cosas, Dios siempre lo debemos ver que está produciendo algo bueno. Y eso es precisamente la característica de una gran mujer. Ana, en medio de todas sus circunstancias, a pesar de que se sentía humillada por la comunidad, a pesar de que se sentía ofendida quizás por su esposo, por tener otra esposa más, a pesar de todo lo que estaba pasando físicamente, emocionalmente, moralmente, Ana siempre confió en Dios a pesar de que ella no necesariamente entendía por qué Dios estaba permitiendo que ella fuera estéril. Así que Ana tenía un gran problema. Era estéril. Pero no solamente era una esterilidad temporal, era algo recurrente. Ella tenía un problema que llamaríamos nosotros un problema recurrente. Y a lo mejor tú tienes un problema recurrente, un problema que llevas padeciendo hace muchos meses, hace muchos años. A lo mejor quizás hasta naciste con un problema recurrente. A lo mejor tienes problemas recurrentes con tu esposo, con tu esposa, con tus familias. Tienes problemas recurrentes en el día de trabajo. Así que las características de una gran mujer es que no solamente tiene problemas, sino que tiene muchas veces problemas recurrentes que parece que no se fuesen a solucionar. En el caso de Ana, quizás podemos pensar de que el problema de Ana comenzó cuando se casó y se dio cuenta que era estéril, que quiso tener hijos y no pudo tener hijos y empezó a darse cuenta de su problema. Y ese problema se fue agravando al darse cuenta de que su esposo quería tener hijos y que se dio cuenta de que su esposo estaba buscando a otra mujer para poder tener esos hijos. Y ese problema quizás se fue siendo más y más recurrente a medida que pasaban los años al ver que su esposo Elcana embarazaba a Penina y que ella embarazaba de un hijo y de otro. Y así pasarían los años. Quizás esa puede ser su situación, que has esperado muchos años, algo, algún cambio y sigues aún teniendo ese problema que es un problema recurrente. ¿Qué significa eso para ti, mujer? Porque queremos hablar de ti, queremos ayudarte a ver eso desde otra perspectiva. ¿Qué significa para ti esto, mujer? Que toda gran mujer va a tener problemas recurrentes, que no eres la única. Que si estás experimentando grandes problemas recurrentes, esos problemas recurrentes hacen parte de lo que es ser una gran mujer. Y la clave no está en tener o no tener problemas. La grandeza no tiene que ver con que no tengas problemas. La grandeza está en saber cómo vas a responder a esos grandes problemas, cómo vas a reaccionar a esos grandes problemas. Y aquí está la clave. Son problemas que no debes enfrentar echándole la culpa a Dios. Son problemas que no debes enfrentar echándole la culpa a tu esposo o echándole la culpa a tus suegros o echándole la culpa a tus hijos o echándole la culpa al gobierno o echándole la culpa a tu trabajo o echándole la culpa a algo o a alguien. Esa es la manera correcta en que Ana estaba reaccionando. Son problemas que no debes enfrentar aislándote de otros, apartándote, encerrándote en una cueva personal, que no debes enfrentar con malas palabras, con decir maldiciones, que no debes enfrentar con odio o con venganza, que no debes enfrentar quejándote de la vida o con envidia, que no debes enfrentar llena de miedo, llena de temor, llena de ansiedad y sobre todo no debes reaccionar con una actitud de autocrítica. Es que yo soy una mala mujer. Es que yo soy una mala madre. Es que a mí siempre me pasa esto. Yo no soy una mujer buena. A mí siempre me pasa de todo. Yo soy la mala. Yo soy la salada. Y te autocríticas y te acabas y te disminuyes. Pero Ana nos enseña que una gran mujer no hace eso. Así que el primer paso, la primera característica es que una gran mujer tiene grandes problemas y esos problemas muchas veces van a ser recurrentes, pero Dios es soberano. Conoces tus circunstancias, conoces tus problemas y debes confiar que Dios está haciendo algo bueno en medio de tus circunstancias y en medio de tus problemas. Eso nos lleva al segundo o a la segunda característica de lo que significa ser una gran mujer. Y está allí. Es una gran mujer tiene grandes peninas. Así escuchaste bien. Una gran mujer tiene grandes peninas. Volvamos entonces a nuestro texto guía para que podamos entender a qué me refiero. Vamos a primera de Samuel, capítulo 1, versículo de 6 al 7, que dice así. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo, como un tiqui, 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 tiqui. Y Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor. Y por lo tanto, Ana lloraba y Ana no comía. Así que el primer problema de Ana era la esterilidad de Ana. Ana era estéril. Pero su segundo gran problema era Penina. Y Penina representa varias cosas. Pero lo primero que quiero mencionar es que Penina nos recuerda a nuestro problema. Año tras año, Ana subía a adorar. Quería adorar al Señor y iba a Silo a adorar. Pero ella sabía que cuando iba a adorar a Silo, allá iba a estar Penina con su cantaleta, recordándole su situación, recordándole su circunstancia, recordándole a ella su esterilidad. Penina nos recuerda que muchas veces el sitio donde vamos nosotros a adorar nos recuerda de nuestro problema. Muchas veces vamos a la iglesia. Una madre, usted va, usted como señora, como mujer va a la iglesia. Y usted ve a una mujer embarazada. Y eso le recuerda quizás a usted, que usted no ha podido quedar embarazada, que usted no ha podido concebir. Usted va a la iglesia y se sienta en una silla y ve que todas las demás personas se ponen de pie y pueden adorar fácilmente. Pero recuerda usted su dolor de espalda. Recuerda que usted ha tenido una cirugía de espalda que no le permite levantarse, que no le permite adorar como usted quisiera adorar, como lo están haciendo todos los demás. Quizás usted va a la iglesia y escuche el testimonio de sanidad de alguien. Ha sido sanado de algo, de alguna enfermedad, de alguna situación o circunstancia. Y eso le recuerda que usted acaba de ser diagnosticada con cáncer y se pregunta si Dios va a tener la misma misericordia con usted. O muchas veces usted va a la iglesia, al lugar de adoración, y ve muchos matrimonios felices. Y eso le recuerda que su esposo ni siquiera la acompañó usted a la iglesia porque se quedó en casa. El punto de todo esto es que es muy difícil adorar así. Pero Ana no paraba de adorar año tras año. A pesar de Penina, a pesar de su problema recurrente, Ana continuaba adorando a Dios todos los años. Eso es lo que hace una mujer, una gran mujer que no se detiene en su adoración a Dios por sus problemas ni por las peninas que aparezcan en sus vidas que le recuerden sus circunstancias. Pero en medio de todo esto, quiero que se acuerden de Elcana. Es algo maravilloso. Elcana viajaba todos los años junto con sus esposas a Silo a adorar. Y él traía sus animalitos para ser sacrificados. Se los entregaba al sacerdote. El sacerdote se encargaba siempre de matar los animales, de cortarlos en pedazos, ponerlos a sacrificar. Y ellos se quedaban con una porción de esos sacrificios, pero también le daban una porción al dueño de esos animales para que su familia disfrutara de esos sacrificios. Y vemos que Elcana le entregaba a Penina, le entregaba a los hijos que tenía con Penina, pero dice claramente que a Ana le entregaba lo mejor. Escuchen bien, ¿por qué la amaba? Qué tremendo es esto, porque quizás valdría la pena hacer un paréntesis allí para todos los esposos que están escuchando este mensaje. Y es entender lo siguiente, de que lo mejor siempre es para la esposa. Si quizás muchas veces pensamos que en la casa hay dos carros, el mejor carro debe ser para la esposa, porque demuestra cuánto la amas. Si de pronto vas a la playa y sacan dos sillas de playas y tú le das a tu esposa la mejor silla, porque con eso tú le demuestras cuánto la amas. Si estás cortando fruta para darle y tienes un mango y tienes fresas y a ti te encanta el mango, pero le llevas a donde tu esposa, le dices que tú quieres y ella dice quiero el mango, a pesar que es tu fruta preferida, le entregas el mango o la fruta de mango a ella, te quedas con las fresas, porque eso demuestra, mis hermanos, cuánto amas a tu esposa. Pero el punto de todo esto es que en medio de sus problemas, en medio de sus grandes peninas, Ana era favorecida a pesar de su problema. Así como Penina nos recuerda de nuestros problemas, el cana nos recuerda cómo trabaja el amor de Dios por nosotros. Déjeme repetir esto porque es importante. Así como tú tienes peninas que te recuerdan de tus problemas, que te recuerdan de tus aflicciones, también el cana nos recuerda cómo trabaja el amor de Jesús, un amor donde Jesús siempre nos está ofreciendo algo bueno a pesar de nuestras circunstancias y de nuestros problemas. Y quiero que pienses en lo siguiente, que en tiempos difíciles debes siempre estar atenta a la generosidad de Jesús, a la provisión de Jesús, al afecto de Jesús, al amor de Jesús, al ánimo que Jesús te esté dando personalmente o a través de otras personas. Recuerda que Jesús no nos da según lo que merecemos, sino nos da según su gracia. Déjeme repetir eso. Jesús no nos da según lo que merecemos, porque todos merecemos la muerte, pero nos da según su gracia inmensa. Nos da según los deseos de lo mejor para nosotros. Así como el cana le daba lo mejor que él quería darle a su esposa, Jesús siempre nos da lo mejor. Y es importante que Jesús, que entienda lo siguiente, es que Jesús nos ama a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que quizás no demos frutos, seamos estériles en el ministerio, no estemos dando fruto, no estemos siendo la mejor mujer del año. Debes entender que Jesús nos ama a pesar de todo eso. Y puedes pensar lo siguiente, mujer, que cuando todo te parezca penina, cuando todo te parezca terrible, cuando todo te parezca y te acuerde o te recuerde de tu problema, de tu circunstancia, debes enfocar tu mirada en Jesús, quien es tu verdadero el cana, quien es tu verdadero esposo celestial. Jesús es tu el cana, que siempre está buscando lo mejor para ti. Puede ser que hoy no te sientas favorecida y tú estarás pensando, pero pastor, yo no me siento favorecida, pero quiero decirte lo siguiente, de que si eres una hija de Dios, de que si eres una cristiana, de que si eres una hija del Rey, si eres una ciudadana del cielo, que todas estas cosas simplemente significan lo mismo, debes entender que tú tienes acceso al favor de Dios. Es más, no solamente tienes acceso al favor de Dios, el favor de Dios te pertenece, porque el favor de Dios fue depositado en tu corazón en el momento que recibiste a Jesús como Salvador. Jesús es el regalo inmerecido de tu salvación y al recibir a Jesús como Salvador, recibiste todo el favor de Dios. Así que puedes decir, yo soy una mujer favorecida. Así que Penina primero representa todo aquello que nos recuerda de las cosas malas, de los problemas cuando vamos a adorar. Pero además Penina representa a todas aquellas personas que se aparecen en nuestras vidas cuando estamos en medio de nuestros problemas, cuando estamos en medio de nuestras circunstancias, aparecen todas estas Peninas. Son estas personas que en vez de ayudarte, de venir a ayudarte, te hunden más y más. Son esas personas cuya voz es una voz de crítica, es una voz de duda, es una voz de distracción en medio de nuestras circunstancias. Y yo quiero que sepas una cosa, mujer, que esta iglesia, Christ in Us Church, quiere ser para ti la voz de Elcana y no la voz de Penina. Déjame decirlo otra vez, nuestra iglesia, Christ in Us, quiere ser para ti una voz de aliento, una voz de Elcana, no una voz de Penina, una voz que te anime, una voz que te levante, una voz que te hable de tu futuro y no de tu pasado. Queremos ser una voz de aliento, una voz de inspiración, una voz de aceptación, de aceptarte como eres, una voz de entendimiento, una voz de motivación, una voz de fe, porque estamos convencidos de una cosa, que la voz que tú decidas escuchar va a determinar tu futuro. La voz que tú decidas escuchar y si es una buena voz y proviene de una iglesia sana, es una iglesia que lo va a hacer porque te ama. Así que, primero, lo que hace una gran mujer es que tiene grandes problemas recurrentes, segundo, tiene grandes peninas y ya hemos visto que es, y por último, una gran mujer tiene grandes peticiones. Vamos a ver qué es eso. Una gran mujer, como Ana, nos ilustra que en medio de todas sus circunstancias, en medio de todos sus problemas, en medio de su esterilidad, ella siempre fue al trono de Dios. Y ella fue al trono de Dios siempre buscando que Dios le contestara, pero el punto de todo esto es que ella siempre iba al trono de Dios. no iba a donde su esposo, no iba a donde Penina, no iba a donde el consejero local, no iba a donde las voces que la aconsejaban de mal manera. Ella siempre, siempre iba al trono de gracia de Dios, no necesariamente para encontrar solución a su problema y lo podía haber llegado a encontrar y lo encontró. iba al trono de Dios para poder descargar sus problemas, para descargar sus circunstancias, para descargar lo pesado de su ansiedad, lo pesado de su preocupación, lo pesado de sus temores. Y quiero que tú sepas, mujer, de que tú siempre tienes acceso al trono de Dios para descargar tus cargas más pesadas y al descargar tus cargas más pesadas puedes llegar a recibir la respuesta que tú estás esperando de tus oraciones pero simplemente puedes descargar para que Dios descargue sobre ti la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Lo que quiero mostrarte es que Ana iba y oraba año tras año y era algo que hacía una oración recurrente, permanente, oraba sin cesar. Pero este último año hizo algo diferente que transformaría su vida. Ana todos los años le pedía a Dios un hijo. Ella estaba convencida en su interior que tener un hijo era lo más importante, era lo más necesario que ella necesitaba. Ella estaba convencida interiormente que el pedir ese hijo su petición era lo más importante de su vida y que era lo que más necesitaba. Pero observen lo siguiente, con cada vez que Dios le dijo no, no, o espera, no, no, no. Ana estaba madurando su oración hasta que llegó un momento donde su oración estuvo en línea con la voluntad de Dios y algo maravilloso pasó. Quiero que leamos esa escena de lo que hizo Ana y que fue específicamente lo que Ana le pidió a Dios y ustedes se quedan sorprendidos. está en Primera de Samuel capítulo 1 versículos del 10 al 11 que dicen así. Entonces, ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y Dios siempre quiere que tú vengas con un corazón sincero, con un corazón lleno de tus lágrimas, de ser necesario que puedas clamarle a Dios, a Dios, no puedes ir a Dios con pena o con temor de que te va a hacer algo si abres tu corazón de cómo te sientes y te expresas y ella hizo eso, ella fue con mucha amargura y le hizo un voto, le dijo, Señor de los ejércitos, reconoció su soberanía y reconoció su grandeza, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, fue específica en su oración lo que ella quería, yo te lo dedicaré Señor para toda tu vida, yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Yo quiero que vean algo muy interesante, que Dios está más interesado que tu corazón no sea estéril espiritualmente que en darte todo lo que pidas a Dios, ¿cómo logra Dios que nuestro corazón no esté espiritualmente infértil como lo logra Dios? Nos va atrayendo más y más a su presencia a través de la oración, a través de la oración, de la oración contuna, pero no solamente es la oración que le hacemos, sino es una oración que ha madurado, una oración que ha cambiado su motivación. Si tuvieras todo lo que tú pidieras, quizás jamás tendría la necesidad de ajustar la motivación de tu oración. A través de mi vida yo me he dado cuenta que yo le he pedido quizás las mismas cosas a Dios en diferentes años, pero al pasar el tiempo lo que he cambiado es la motivación, lo que ha cambiado en mí es la manera en que yo le pido y cómo le pido y el objetivo de por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo y eso mismo le sucedió a Ana. Todos los años Ana le pedía por un hijo, pero ese año le pidió por un hijo y le dijo yo te lo voy a dedicar, yo te lo voy a devolver. ¿Y qué hizo Dios? Dios le contestó su oración. ¿Qué significa eso para ti gran mujer? Es algo maravilloso. Si hay algo que te quieres llevar en este día es esta enseñanza que te voy a compartir la voy a leer y también va a salir por escrito y es lo siguiente lo que pide una gran mujer lo pide para la gloria de Dios. Voy a repetirlo lo que pide una gran mujer lo que peticiones lo que pida en oración una gran mujer siempre ha de serlo para la gloria de Dios porque cuando hacemos eso cuando tú haces eso las cosas cambian. Estás alineándote con la voluntad de Dios muchas veces pedimos para una casa nueva queremos una casa nueva queremos un lugar más amplio pero nunca pedimos para que ese hogar sea un lugar para avanzar la obra de Dios nunca pedimos una nueva casa para hacer un grupo pequeño en esa casa muchas veces quizás pedimos un carro nuevo porque necesitamos un carro nuevo y le pedimos a Dios que nos mejore las finanzas para poder comprar un carro nuevo pero siquiera estamos ofrendando a Dios a la iglesia con el salario que tenemos y le estamos pidiendo más muchas veces le estamos pidiendo que nos sane nos sane la espalda o nos sane los pies o que nos sane de alguna manera que necesitamos pero nunca le pedimos sanidad para continuar sirviendo para continuar sirviendo en el contexto de la iglesia para continuar sirviendo en el contexto de nuestra comunidad le pedimos todas estas cosas para nuestro beneficio solamente y nos olvidamos de hacerlo para la gloria de Dios Santiago lo pone de la siguiente manera Santiago el hermano de Jesús lo pone en Santiago 4 3 de la siguiente manera y cuando piden algo dicen así cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres pedimos y pedimos pero no lo pedimos para la gloria de Dios pero observen lo siguiente cuando lo pedimos para la gloria de Dios las cosas cambian Ana pidió un hijo y se lo dedicó a Dios antes de que él naciera y Dios le dio más que un hijo le dio un sacerdote le dio un profeta le dio un líder le dio un gran siervo le dio un hacedor de reyes fue precisamente Samuel quien ungió al rey Saúl fue Samuel quien ungió precisamente al rey David fue precisamente Samuel quien preparó y equipó militarmente a Samuel a Saúl y a David el punto es que Dios nos da más allá de lo que podemos esperar ella pidió un solo hijo y se lo dedicó al Señor y el Señor le concedió después cinco hijos más tres hombres y dos mujeres el punto para ti mujer es que tus oraciones hechas para la gloria de Dios pueden producir un efecto más grande que el que tú te puedas llegar a imaginar así que que has aprendido hoy mujer que te llevas hoy en el día de las madres para comenzar el reconocer que tú puedes ser que estoy confiado y que ya tú sabes que tú sí puedes ser esa gran mujer porque una gran mujer tiene grandes problemas recurrentes estoy convencido que tú tienes grandes problemas recurrentes que una grande mujer tiene grandes perinas tienes cosas que te recuerdan tus problemas tienen personas y voces que te están afligiendo continuamente en medio de tus problemas y lo que quizás puedes ajustar es que una gran mujer tiene grandes peticiones que no hace solamente para una bendición personal sino para la gloria de Dios así que te llevas hoy en este día de las madres es un regalo que te queremos hacer es un regalo espiritual sin importar tu edad tu raza tu color de piel si eres soltera o casada si eres madre ya hoy te vamos a dar un regalo el regalo es que queremos que concibas así es escuchaste muy bien queremos que concibas pero que concibas de una manera completamente diferente concebir es cuando utilizamos los órganos reproductivos un órgano reproductivo con otro órgano reproductivo se unen de tal manera que conciben y producen una vida nueva totalmente nuevo que no existía antes hoy no queremos que hagas eso así que puedes estar tranquila queremos que concibas espiritualmente qué significa concebir espiritualmente que tú puedas concebir una promesa de Dios que puedas concebir un versículo que contiene una promesa de Dios ya tú tienes tu petición cada una de ustedes tiene una petición quizás algunos han estado peticionando por sus hijos o por su matrimonio o por sus finanzas o por su salud tienes todas ustedes tienen una petición maravillosa que quizás has esperado año tras año y has pedido año tras año y de pronto Dios te ha dicho no o espera pero hoy quiero que tú unas tú unas esa petición que tú tienes con una promesa de Dios y permitas que Dios conciba que Dios utilice esa unión de esa promesa con tu petición y conciba algo maravilloso algo que sea más grande de lo que tú te puedas imaginar algo mucho mejor de lo que tú le estés pidiendo que te pueda sorprender y la clave está como lo hemos aprendido que ha de ser para la gloria de Dios así que están listas para ver el versículo la promesa si están listas se los voy a leer está en Efesios 3 20 y dice así y ahora que toda la gloria sea para Dios ahí les les muestro que tiene que ser su petición para la gloria de Dios y dice el versículo quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar es tu confianza en esta promesa de que Dios puede lograr algo más grande de lo que tú puedes pedir o imaginar mediante su gran poder quien logra esto es el gran poder de Dios así que eso es lo que yo te animo a hacer en unos segundos yo voy a orar por ti pero quiero que en tu mente desde donde estás tú ya tengas tu petición escoge una por lo menos una ahorita una petición que es muy personal que de pronto los que están sentados alrededor tuyo no saben no tienen que saberlo ten tu petición y ahora conéctala y vas a hacer esto así vas a conectar tu petición personal con la promesa que acaba de Efesios 3.20 y vas a orar allí en silencio en tu casa mientras que yo oro por ti estás lista así que toma tu petición toma la promesa y voy a orar por ti inclina tu rostro y empieza a orar en silencio mientras que yo oro por ti Señor hoy queremos Señor descargar esta promesa de Efesios 3.20 Señor queremos elevarla para tu gloria queremos que tú seas el Dios que lleve y reciba este privilegio que reciba toda alabanza y toda adoración al contestar esta oración y no solamente es contestarla estamos convencidos de que la vas a contestar más allá de lo que podamos esperar más allá de lo que nos imaginamos porque tú tienes todo el poder eres soberano y estás en control y si hay alguien que puede hacer la diferencia si hay alguien que puede modificar y crear algo nuevo de esta petición que estamos uniendo a tu promesa eres tu Señor y te pedimos que lo hagas para que tú recibas toda la gloria y para que la persona que la está haciendo reciba tu respuesta hoy mismo y lo oramos todo en el nombre de tu Hijo Jesús amén 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 estoy convencida si tú eres una mujer que nos está viendo que el Señor te va a contestar pero lo maravilloso es que esto también es para los hombres para cualquiera persona que quiera unir su petición a este versículo a esta promesa si lo hiciste si le elevaste esta oración para la gloria de Dios nos encantaría saber de qué manera Dios contestó tu oración que Dios te bendiga nos vemos presencialmente muy pronto hasta la próxima muchas gracias pastor Andrés por las palabras de hoy por las enseñanzas que el Señor puso en tu corazón queremos comunicarles que este mensaje va a estar saliendo por YouTube y por todas las redes sociales de la iglesia queremos también comentarles como una buena noticia que pronto nos vamos a estar reuniendo en un lugar propio ya les vamos a ir adelantando más información al respecto queremos dar gracias por sus oraciones y también orar por los diezmos y ofrendas gracias Señor por esta mañana por permitirnos estar juntos por permitirnos aprender juntos aunque no estemos presencialmente pero sí a través de este medio queremos dar gracias por los diezmos y las ofrendas Señor que vos ponés en nuestros corazones para que todo esto pueda también realizar y tu palabra llegue cada día más a más personas Señor ponemos todo esto en tu presencia Señor te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús amén y amén iglesia nos vemos el próximo domingo y amén y amén y amén